Atención patrullas, las unidades persiguen a gran velocidad a un vehiculo que intenta escapar. Para este aviso se utilizará el canal 2. El sospechoso conduce a un viper azul. Condición 3, pasamos a condición 3. Sí, este tipo no se detiene. Voy a bloquear el hueso. Central, que vengan todos los que están libres. Necesitamos toda la ayuda posible. He entendido, Bravo 3-5. Estamos destinando varias unidades terrestres. Está acortando por el parque, va por los caminos. Lo he perdido de fiesta. Hay contacto visual. Seguimos ahí. Código 3. No lo dejéis pasar. Llevémoslo hacia un lado y terminemos rápido con esto. Central, envíen una patrulla. El sospechoso ha chocado contra un civil. Central, necesito refuerzos código 3. Añadir un olrino. Tengo tío, Bravo 2-1. El 34 en marcha. El 19. Cuando podáis, decidnos cuál es la situación. Capazos de acción. Voy a por él. Operamos 4-2. Tiene el escenario. Central, envía todo lo que tengáis. Código 3. Voy a perderlo. Te recibo, Bravo 3-5. Estamos destinando varias unidades terrestres. Atención, practicaré un 10-41. Que el personal médico esté preparado. Atención, practicaré un 10-41. 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 Intentaré echarlo de la carretera, en cuanto pueda os informo. Intentaré echarlo de la carretera, en cuanto pueda os informar. Intentaré echarlo de la carretera, en cuanto pueda os informar. Atención, unidades en la persecución en código 3. El sospechoso ha sido visto, dirigiéndose al norte, por la autopista 99. Tenéis permiso para poner controles. 2AC9, me voy al oeste del sospechoso. Todavía no ha habido contacto. Aviso a todas las unidades deltas. La rejilla de búsqueda se está desplazando hacia el oeste. Código 3, persecución. El sospechoso entra en la descripción. Estoy solo. Ha acabado con todos los demás. Necesito refuerzos. Están a dos minutos. Bíjil, lo sigo. El vehículo atraviesa el bloqueo. Bravo 3-2. 10-23. Llego por la izquierda. Ha pasado por el bloqueo. No veo al sospechoso. Esperemos un poco. Lo he perdido. Peinemos la zona. A las unidades de refuerzo. El sospechoso fue visto por última vez, dirigiéndose al este, pasando Hickley Field. Se controlará el perímetro de la zona. El aviso sigue siendo de código 6. Central, aquí 2 Delta 6 acercándose al código 6 desde el noroeste. Recibida solicitud de cuadrante estático. 2nd-1 informando. No tenemos nada. ¿Alguien sabe algo? 2nd-1 informando. 2nd-1 informando. 2nd-1 informando. 2nd-1 informando. 2nd-1 informando. Central, he localizado al sospechoso con el que ya no lo vimos. Persecución código 3. Estoy solo. Ha acabado con todos los demás. Necesito refuerzos. Las unidades se encuentran a un par de kilómetros. O he perdido. Peinemos la zona. A las unidades que se dirigen a la persecución, el sospechoso... A las unidades que se dirigen a la persecución, el sospechoso... Contacto visual con el sospechoso confirmado. Contacto visual con el sospechoso confirmado. El vehículo sospechoso sí ha escapado. Ha podido con nosotros. Central, el sospechoso ha sorteado el bloqueo. Intentad montar uno nuevo. No tengo cobertura. ¿Podéis enviarme a alguien más? A todas las unidades. El sospechoso va tan deprisa que casi no toca el asfalto. Actuad con cuidado. Mi aproximación será muy rápida. Voy con otra unidad. Contadme a mí también. Voy detrás de esa unidad. Adelantando, sospechoso. 10.75, esperad. Voy a ponerme por delante de él. Y en las unidades, pongan controles. Perdí al objetivo. Confirmado. El sospechoso fue visto por última vez. En dirección... este. Por el enlace del estadio. Este aviso sigue siendo el código 6. Pasad a TAC-2 para organizar el perímetro. Encontraréis más datos en vuestras pantallas. Central, aquí bravo 2-2. Me acompañan otras dos unidades. Tardaré unos tres minutos en establecer un cuadrante nuevo. Central, aquí dos se conmueve. Estoy comprobando su matrícula. A lo mejor ya lo tenemos. Comprobación negativa, Central. Seguimos patrullando. ¡Song tome! ¡Song tome! ¡Suscríbete al canal!